Hola chispas divinas, buenos días. Voy a salir a caminar con mi madre, así que todos están invitados. Es una mañana fría, que estamos cerca de 2 grados por ahí, conforme vayan pasando las horas va a subir un poquito más la temperatura. Así que todos invitados, todos invitados, todos invitados a caminar con nosotros. Estoy saliendo con mi mamá, vámonos por acá mamita. Me da la manito porque por aquí es peligroso y vienen los grados, entonces aquí nos cruzamos. Mi mamá me asustó porque esos sonidos muy fuertes. No les gustan, se tapan los oídos. Bien, entonces estoy haciendo una caminata y quiero decirles también que no he hecho videos, los tengo en la computadora, no los he editado. Recibí la visita de una tía que vino de América, del norte, y entonces pues no he tenido tiempo para hacerlos. Bien, entonces se me perdió mi madre, no la veo por aquí, ahí está. Mírenla, ahí va mi madre. Y continuamos con más imágenes. Les comento que estamos día sábado, ya casi, casi mediodía del día sábado. Se está sintiendo ya el otoño, hace más frío. Creo que estamos a dos grados centígrados. Me parece que está nevando en otros países. Y de aquí de la zona de Francia, donde yo vivo, Rancher, estamos cerca del Mediterráneo. Eso significa que la temperatura aquí es menos fría que en otros lados, sobre todo la parte norte de Francia. Entonces, cuando en otros lados cae nieve, aquí pues se siente el frío y sí cae nieve. Cuando hay esas oleadas, sí cae nieve, pero hay menos frío que en otros lados, a pesar de que estamos como a dos grados centígrados. Y ahora vamos a entrar a donde están los árboles. Entonces está más oscuro. No sé si la cámara pueda captar las imágenes de adentro. Vamos a intentarlo. Ahí está una burraca. ¿Saben que esas burracas son de las más malas? Un ciclista que paseaba tranquilamente por una vía rápida, fue atacado repetidas veces por una hurraca australiana. El video fue captado gracias a que llevaba consigo una cámara, y tras el primer ataque, decidió grabarla. Nicholson no sabía cómo defenderse tras aterrador ataque. Después del sexto golpe, la hurraca se alejó del ciclista. Estas aves normalmente no son agresivas, pero durante el periodo de reproducción, que abarcan los meses de septiembre y octubre, algunas se alteran y atacan a cualquiera que se acerque a su territorio. Aquí hay un brazo de río, no sé. La verdad es que no he investigado de dónde viene. Y me parece que también recoge aguas residuales, pero las blancas de la ciudad. Por donde cruza, me da la impresión, porque aguas negras no son. Bien, ahora les enseño, aquí al costado, el río. Digo un brazo, una vertiente, no sé de dónde vendrá, no lo he investigado. Están humanos, como siempre, cogen sus palitos, los tiran, con eso se entretienen. Y también se agacha. Creo que le hace muy bien. He notado aquí algo. Voy a enseñarles, ¿no? Voy a bajar porque en el río me parece que hay estos animalitos, los castores o una variedad de esos animalitos, que están poniendo, cortando las ramas de los árboles. No sé si alcanzan a ver. Tampoco me quiero caer. Está medio complicado por aquí. Miren, todo eso está cortado por los castores. Como que están haciendo sus casas. Extraño, ¿ah? Bien, y acabo de ver a mi madre que se está yendo ya sola. Bien, entonces, como no me ven, ella tiene su instinto de supervivencia y ya se va. Señorita Carmen, venga, por acá. Ya no me para ahora. Claro, la dejé un ratito ya. Bien, vamos a ver si la convenzo. Y regresamos a terminar la caminata. Amorcito, vamos. A terminar de caminar por ella. ¿Por acá es? Venga, venga, mi amorcito, no se me ponga así. Qué sinvergüenza y juguetona que es mi madre. Me anda tirando las ramas de los árboles a mí. Una linda mañana, bonitos días. Siempre que yo digo, la felicidad está en uno mismo. Entonces, ahora elevo la vibración. Sí, a ser felices, a ser felices. Sí, 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 sí. Ah, para que nuestro cuerpo genere las sustancias químicas. Ay, parece que tengo un periquito por aquí. Ay, mi pajarita. Entonces, la felicidad está en uno mismo. Genial, estupendo. Aquí estaba yo detrás suyo. Sí, sí, sí. Sí, yo estaba viendo. Mira, déjame la manita. Ya está. Muy bien. Entonces, chispas divinas, vamos a terminar este video. Voy a tratar, como dije, de hacer videos más seguidos. Altas vibraciones, chispas divinas. Vivimos momentos difíciles, complicados. Pero está en nosotros la vibración alta. Aunque en el exterior hayan cosas terribles, pues nuestro interior tiene que estar bien sólido, firme, buscando esa vibración de felicidad. Me despido a ser felices, que está dentro de nosotros. Y hasta un próximo video. Me despido con mi madrecita. Chau, 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 chau.